La Corporación Nacional de Electricidad, empresa pública intervenida desde inicios de diciembre, ha tenido 11 gerentes en sólo dos años. A la inestabilidad administrativa se sumó una serie de irregularidades, como la tercerización de servicios, hasta la contratación dudosa de trabajadores. Hasta el Comité de Trabajadores de Senel aplaude la intervención de la empresa pública que tiene cifras positivas, pero que avanza en medio de irregularidades. Contratos observados, informes de Contraloría y 11 gerentes desde que Lerín Moreno es presidente. El primer gerente, Antonio Intriago, duró sólo tres meses. El que más tiempo pasó en el cargo, 10 meses, fue Wilfrido Ventimilla. Y los que menos tiempo duraron fueron Alfredo Bastidas y Javier Urquizo, que estuvieron en sus cargos sólo una semana cada uno. Después vino Luis Aguirre con 15 días como gerente. Hernando Merchan, dos meses. Javier Astudillo, siete días. Y el actual gerente, Víctor Molina, quien tiene sólo dos semanas en frente de la empresa pública. El principal problema de Senel lo sintieron los ciudadanos en el alce injustificado de las tarifas que reveló que la lectofacturación, por la que pagamos 12 millones de dólares, no estaba funcionando. Se terminó el contrato con Cercoel y se contrató a Proyelec, quien nunca garantizó la lectofacturación y recibió ingresos a través de convenios de pago. Es decir, fue contratada sin concurso. Pero esta empresa brindaría servicios únicamente hasta finales de diciembre de este año. El problema por resolver es, ¿ahora quién hará las lecturas del consumo entonces? En Senel también hay informes de Contraloría que revelan violaciones de procesos en las unidades de negocios. Y también irregularidades en la contratación y nombramiento de personal. En el primer caso, la afectación es de un millón de dólares. En el segundo, el ente de control determinó falencias por 816 mil dólares. Los trabajadores de la empresa también han denunciado falta de equipos, de mantenimiento de sus vehículos y hasta de uniformes. Incluso una comisión de la asamblea recorrió las unidades de Senel y emitió un informe. La Corporación Nacional de Electricidad es una de las empresas públicas con números positivos. Hasta julio del 2019, obtuvo ingresos por 767 millones de dólares. El resultado de la intervención ordenada por José Augusto Briones se conocerá en 90 días. Diana Monroy, 24.